Lenovo acaba de lanzar oficialmente el Z5 Pro que incluye el primer procesador Qualcomm Snapdragon 855. El iOS 12.1.2 ya está disponible pero no resuelve los problemas que tiene Apple. Y la serie Galaxy M de Samsung por lo visto traerá una batería increíble. Soy Jaime Rivera y el problema de quedarme dormido con Netflix corriendo es que amanezco y la serie que está corriendo es la de Nicky Jam. Esto es Pocket Nova Diario. Las noticias oficiales del día comienzan con el susto que es 5G ya cuando estamos viendo los precios. AT&T acaba de anunciar el lanzamiento en 12 ciudades comenzando el 21 de diciembre y tú puedes participar del programa piloto donde por lo visto no vas a pagar nada inicialmente pero los precios no están nada bonitos. Son $600 dólares por el aparato, $70 dólares por 15 gigas de datos. O sea, wow, sí están un poco locos pero bueno, veamos al final qué pasa. Y ahora hablemos de HTC. Si ustedes recuerdan, esta compañía dominaba hace muchos años. Ahora acaban de lanzar un teléfono más del cual nadie va a querer saber algo. El Desire 12S que tiene menos especificaciones que el Desire 12. El diseño no es la gran cosa. Y yo me rasco la cabeza tratando de entender qué está haciendo HTC. Particularmente con el hecho de que SUS ya no está fabricando la línea Zenfone. Veamos. Ahora hablemos de la línea Samsung Galaxy M. Regularmente no cubrimos las líneas medias pero bueno, esto está interesante porque ustedes saben que la compañía está experimentando con líneas medias para nuevas tecnologías. Y lo que trae uno de estos dos teléfonos son 5000 mAh en la batería. Así que esperemos una batería grande para nuestro próximo Galaxy. Y ahora hablemos de iOS 12.1.2. Y recuerdan las noticias grandes que es Apple iba a lanzar una actualización de software. Para resolver los problemas de patentes con Qualcomm. Bueno, la actualización ya está disponible para ti pero Qualcomm confirma de que no resuelve los problemas y tampoco nos están diciendo qué es lo que están desactivando para que esto funcione, que te podría afectar a ti. Así que veamos al final qué es. Y finalmente la noticia más interesante del día tiene que ver con el Lenovo Z5 Pro. Y yo sé que nosotros nunca cubrimos noticias de Lenovo pero oigan bien esto. Se supone que este es el primer teléfono con el Qualcomm Snapdragon 855 que lanzará el próximo año, que trae 12 GB de RAM, que trae un mecanismo de deslizar para la cámara selfie, que tiene dos cámaras principales de 24 megapíxeles y que en realidad se ve fantástico si miran las imágenes. Déjanos saber en los comentarios qué piensas, cuál es tu pensamiento sobre Lenovo porque en realidad desde que se han encargado de despedazar Motorola a mí no me encanta esta empresa. Pero este teléfono está muy bonito. Déjanos saber en los comentarios qué piensas. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por sintonizarnos. Te pedimos que te suscribas al canal, tanto en inglés como en español, para más contenido como este. Puedes seguirme a mí en redes sociales, Jaime Ribera en Twitter, Jaime Ribera en Instagram. Te agradeceré un like a este video si te gustó lo que viste. Nos vemos el día de mañana con más.